Con él, Vania Marinkovic, aguanta Kyle Gai, busca un camino a la roca, si se come esa pelota, se apoyan ante Tomic, el triple de Gai, solo red, triple de Kyle Gai. Y delante a Darius Thompson, toma el bloqueo de Antetomic, viene Vives de 3, como está la peña, otro triple más. 8-6 en el marcador y la bola la tiene Kazubasconi a Darius Thompson, Thompson se marcha por su izquierda, va a dejar para Marinkovic de 3, Marinkovic de 3. El Kotsar, Tomic, levanta el periscopio, encuentra Kyle Gai, Gai, Gai de 3, Gai de 3, otro más de Kyle Gai, que está tocado por la varita, 2-2 desde más allá del arco para Kyle Gai. Deca para Giedraitis, agota el bote Giedraitis, se equivoca y recupera Andrés Félix, aguanta el dominicano, quería arrancar la moto, deja para Brochansky, de 3, Brochansky, Brochansky, cada punta y para adentro. En corto para Heidegger, busca la apretación, abriendo para 10, a punto de robar esa bola Andrés Félix, viene Howard, es de 3, le da lo mismo, triple de Marcus Howard. Heidegger, ahí está Heidegger con la bola para Basconi, a punto de perder a Heidegger, Dani Díez de 3, triple de Dani Díez. El parra para Andrés Félix, Félix, sobre el bloqueo de Virgander, viene Félix, es de 3, solo red, Andrés Félix. Maneja Heidegger, Heidegger, tenemos una pantalla de Mike Tosser, la condenación recibe el Estonio, va a abrir para ese tiro de Sede Kerskis, triple de nada, Sede Kerskis, triple de Kazuma. Le quiere marchar, de Marcus Howard, viene Kaigai, se levanta para 3, tira un tubo, Lucio, que sigue con el tubo. Le da igual, 3 de 4, y que Kaigai va a seguir tirando. Howard, de 3, esto es el Cano Duty, que tiroteo. Ahí la tiene Marcus Howard, en la continuación la pedía, Coxer, recibe Yedraitis de 3, solo red, Rocas Yedraitis, este sí que está. El equipo vitoriano, ahí va a recibir Thompson, la pelota bonita, la pinta de salida de K para la penetración de Costello, en la esquina para Howard de 3. Otro más, del chiquitito. Se quiere marchar de Dani Díez, va a buscar el triple, no. El balón queda corto, el rebote se lo queda a Virgander, Vives desde ahí. ¡Cómo está Guillem Vives, señoras y señores!